y si ok bueno muchas gracias y bienvenidos estamos aquí en este hola hola cómo estás hola ah bueno nos escuchan perfecto estamos grabando ya en este momento el programa de nuestro coaching grupal porque y tenemos heidi tenemos una invitada muy especial quiero que ella se presente porque ya sabe cuál es la invitada especial se puede presentar la invitada especial si es tan amable hola hola mi amor bienvenida al grupo gracias y sabes para qué es esta reunión verdad sí ok vas a poner mucha atención a todo lo que hablemos ok ok mi amor bueno entonces tenemos una invitada súper especial y que les estaba comentando heidi que pues la idea del grupo es realmente lograr que nosotras transformemos nuestra nuestra manera de pensar y esos programas de pobreza que tenemos y esos programas con los que fuimos educados y poderle transmitir a nuestros hijos que qué rico que hola diciendo cómo estás excelente gracias me alegra muchísimo y poderles transmitir a nuestros hijos y en especial me hoy a jaslin que amen la lectura porque en la lectura es donde realmente está la sabiduría y por eso estamos reunidos porque queremos tener un propósito y es a través de la lectura que nosotros logramos también tener una mente abierta entonces hay que amar los libros jaslin los libros es la mejor es uno de los mejores hábitos que nosotros como personas podemos tener y si lo empiezas a tener desde ahora que estás pequeña pues vas a tener lógicamente un futuro mejor mira la mamá tiene el libro allá así que con tu mamá es rico que también la compañesa leer bueno pero hoy vamos a empezar el grupo que estamos trabajando se llama precisamente invierte en ti tú eres el mejor activo porque para poder hacer un cambio en nuestras vidas el primer cambio que tenemos que hacer es en nuestros patrones de pensamiento y para eso jaslin hoy nos va a ayudar y nos va a contar de lo que ella leyó independientemente del libro que sea no me importa lo único que importa es que leyó y que tiene un mensaje para nosotros entonces la idea es que somos cuatro personas y cada uno tenemos cinco minutos para que este mastermind sea algo concreto y que nos dé gusto entrar y decir wow aprendí de heide aprendí de luz aprendí de isidro no somos cuatro somos seis que pena porque estamos 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 Isidro estamos Isidro, Heide, Lusa, Ana, Yaslin y María Imeida somos seis pues cada uno tenemos tres minuticos para hablar de lo que aprendimos de la lectura que hicimos y empezamos con Heide Heide, bienvenida bueno muchas gracias bueno realmente no recuerdo la página pero casualmente yo leí ese pedazo hace dos días y hoy en la madrugada que yo estaba trabajando lo escuché en iVox algo de lo que aprendí de lo que de lo más que de lo que escuché a lo que leí fue de que cuando nosotros este hay empresarios que tienen dinero tienen personas trabajando para ellos y en ese pedacito dice que un empresario tenía me parece que 22 personas trabajando 22 32 algo así y las personas cuando él llegaba las personas lo ignoraban y no y en vez de saludarlo lo que hacían era de que de que agachaban la cabeza o lo ignoraban totalmente cuando él empezó a leer este libro cuando él se fue dando cuenta de cómo él podía cambiar la mentalidad de sus trabajadores cómo él podía ayudar a que sus trabajadores a que sus trabajadores estuvieran mucho más contentos entonces no tengo las palabras exactas pero lo que me quedó de este mensaje fue el hecho de que cuando nosotros tenemos humildad tenemos conocimiento y empezamos a a estudiar lo que es en lectura podemos hacer mucha diferencia alrededor de nosotros eso es básicamente lo que lo que se me quedó mayormente cuando tenemos gente trabajando para nosotros mira en el en el caso me parece que es que es muy muy no sé si se escucha como un eco ya cierto ya me gustaría preguntarle a a a a a que es nuestra invitada especial eh qué mensaje aprendió hoy de heidi cuál es ese ese mensaje que heidi tiene para ti jazmín jazmín a la mentalidad humildad y de estudiar la lectura ay no muchachas usted no le da mucha lectura ¿podría repetirlo mi amor que no te escuché bien? la mentalidad humildad y la para estudiar la lectura correcto wow mire wow todos los aplausos cuando uno coloca el mouse en las manitas y le da click salen unas bombitas eso quiere decir que son aplausos y te estamos aplaudiendo porque realmente estos cinco minutos han servido para cambiar tu mente y mira quién viene ahí a heidi mostrarnos de Juan también wow wow ¿qué? perdón que como que se está agrandando el grupo ¿no? heidi nos puedes presentar a tu hijo claro que sí con mucho gusto les presento a mi hijo Larry hola hola Larry ¿cómo estás? hola qué alegría verte me alegra muchísimo que estés aquí y que estés en ese en ese proceso de aprender y de wow de tenerle amor a la lectura bravo ¿qué vamos a hacer con tantos invitados? Dios mío Laura Yaslin diles hola 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 se acaba de llegar del colegio que la ha traído mi mamá bueno entonces resulta que tenemos tres invitados súper especiales y estamos edificando en nuestros hijos el amor a la lectura muchachos la verdad que el trabajo de nosotros es muy bonito muy bonito porque nosotros somos las personas que vamos a heredar el amor a la lectura el conocimiento al servicio el cambio realmente es un cambio muy profundo y quiero que le demos la importancia que esto se merece porque el yo quiero leer ¿saben por qué yo quiero leer? ¿saben por qué yo escribo? ¿saben por qué yo hago esto? porque quiero un mejor futuro para mis hijos y realmente vale la pena porque ellos van a ser los empresarios del futuro ellos no van a ser los esclavos del futuro porque la esclavitud se acabó y nosotros somos las mejores personas para decirle al mundo que se pare con la esclavitud porque nuestros hijos son libres y la libertad se da con el conocimiento que fue lo que Heidi me enseñó yo les voy a decir lo que aprendí de Heidi hoy y es Heidi me enseñó que la humildad yo no sé si Laura lógicamente está muy pequeñita y a lo mejor no entiende que es ser humilde pero ser humilde es tener la capacidad de ayudar a tu amiguita de poderle decir a tu amiga ¿usted qué necesita hoy? yo le puedo ayudar y de siempre tener esa esa vocación de servir humildad conocimiento y el conocimiento se adquiere mediante los libros no de cualquier libro de un libro que realmente te ayude a ser mejor persona y de la lectura Heidi Heidi ¿cómo te sentiste esta semana leyendo con un propósito? ¿qué bonito tienes? hola mi amor para ser honesta con ustedes leí muy pero muy poquito pero lo poquito lo que leí realmente sí lo lo conservé en mi mente y lo guardé lo retuve como dice Ana que no retenemos sí lo retuve es una experiencia muy bonita porque no es el hecho de que de que me estén obligando a hacerlo no es el hecho de que tengo una tarea que tengo que hacerla porque si no Maribel me va a regañar la técnica no es buenísima realmente bueno eso fue lo que más me ayudó fue el cambiar el concepto que yo tenía de que tengo que empezar un libro desde el principio eso fue lo que más me gustó y que me motivó a empezar a leer por lo vaga que soy para leer y lo retengo pero bueno vamos por muy buen camino le voy a preguntar a tu hijo y me perdonas si lo puedo compartir Larry ¿me escuchas? Larry yo le hago una pregunta ¿usted cree que su mamá que su mamá si es muy ¿qué fue lo que dijiste Heidi de que eras muy ¿qué? ¿qué dije? muy ¿cuál fue la palabra que dije? es que no sé pero el caso es que como digamos que te dábamos que no retiene fíjate que ese es un programa que es falso es falso es mentira pero te lo creíste porque de pronto cuando estabas chiquita como Larry a lo mejor tu mamá te decía ay Larry es que usted si no retiene es que usted es como bruto Larry y acuérdese que las palabras en los hijos se quedan como programas que ellos creen cuando están grandes que es verdad porque la mamá lo dijo entonces me gustaría que Larry que es tu hijo y te conoce y te dijera si es cierto lo que estás diciendo Larry ¿es cierto que la mamá es lenta? vio si vio si vio Heidi si si se fija si es mentira lo que pasa es que cuando estabas pequeñita te lo dijeron y no te acordabas pero no lo sos Larry gracias bueno Isidro ah no está por ahí dígame bueno cuéntanos cómo te fue esta semana y que aprendiste lo que leíste y que estás leyendo que nos tienes para compartir bueno antes que nada quiero quiero decirles que soy un hombre muy afortunado porque estoy rodeado de rodeado de mujeres todas muy emprendedoras que en el día a día me van enseñando muchas cosas gracias muchas gracias me he dado me he dado cuenta que no sé si es en no sé si es en en todo si pasa en todo en todo el mundo en todas las personas pero me he dado cuenta que la mujer es mucho más atrevida que el hombre mucho es más de acción el hombre regularmente se retiene un poquito como que con con un cierto recelo del que dirán si si meto la pata y cometo el error en cambio este la mujer como que no no le importa mucho eso eso he aprendido debido a las cosas que van pasando conforme voy viendo como ustedes van haciendo las cosas me voy dando cuenta que son mujeres de acción y eso invita a que yo tome acción en todas las cosas que yo estoy haciendo bueno es una enseñanza muy buena para mí pues quiero agradecerles por eso por esa enseñanza y este de las cosas que he estado que he estado leyendo que he estado aprendiendo durante esta semana yo les había hablado de que les iba a hablar de estoy leyendo un libro que se llama el 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 significado del lenguaje del lenguaje corporal eso es algo muy bonito pero este en en la semana descubrí también eh un un audio que yo estaba escuchando y lo cual me pareció que era más un poquito más práctico para lo que estamos haciendo para las cosas que estamos este viviendo eh hay hay un audio que escuché que se llama este si eres libre o esclavo wow y eso me llamó mucho la atención yo digo eh creo que debido a la explicación que da el hombre me me encantó y y quise compartirlo con ustedes eh ahí el hombre dice que si somos este libres o esclavos entonces él nos pregunta es una pregunta personal dice si eres víctima o esclavo y entonces eh explica dice si nosotros somos víctimas cuando dependemos no somos esclavos cuando dependemos de las cosas que estén pasando a nuestro alrededor un ejemplo de eso es que yo esté aquí tranquilo en casa con positividad relajado como siempre trato de estar siempre tratando de de aprender un ejemplo de eso es que eh alguien llegue a casa y y me comunique un problema o simplemente me diga algo que no me agrada entonces yo me pongo me enojo me enojo eh alegando que me que me pone de malas que alguien venga y me exponga un problema o que me hable mal él dice que al al hacer eso al yo tener una mala reacción estoy siendo víctima de la situación estoy siendo esclavo de la situación entonces dice para tú ser libre tienes que saber tienes que entender que no importa lo que te digan no importa lo que esté pasando a tu alrededor tú tienes la libertad de tomar la decisión y enojarte o simplemente le dices a esa persona ok no pasa nada no importa cómo te vea la gente qué expresión de qué manera te trate la gente si tú sabes si tú eres libre totalmente contigo mismo no importa el trato que te dé la gente porque tú sabes quién eres y tú sabes que lo más importante es estar bien contigo mismo eso es algo muy bonito que aprendí esta semana en estos días él dice ser libre significa que yo decido que a pesar de lo que esté pasando a mi alrededor yo decido estar en paz yo decido amarte no importando qué sientas qué cosas me digas yo decido estar en paz porque si yo me amo a mí mismo y siempre estoy bien conmigo mismo toda la persona que llega a mi alrededor es como una especie de milagro si yo estoy siempre bien estoy siempre sonriente estoy siempre positivo la gente independientemente si llegan con una mala cara si llegan con mala actitud yo hago que esa gente entre en mi mundo sin necesidad de estarles diciendo mira tienes que estar bien o tienes que sin necesidad de estarles diciendo a la gente simplemente con mi actitud si la gente me agrede yo le sonrío le digo gracias por lo que me estás enseñando la gente automáticamente saboteas las cosas que ellos traen el veneno que ellos traen y eso lo haces a través del amor que tú expresas contigo mismo eso la gente lo siente y automáticamente se les va el mal humor eso es eso es algo muy bonito y yo siempre hago eso siempre trato de estar bien siempre trato de estar en paz siempre trato de buscar cosas en el día a día voy buscando cosas yo digo todos los días hay gotitas de sabiduría que yo voy acumulando y yo voy a llenar mi jarrito porque todos los días estoy acumulando cosas cosas positivas y yo sé que lo lo poquito las poquitas cosas que yo voy entendiendo un ejemplo de eso lo que les estoy diciendo ahorita si yo lo expreso yo les cuento que es lo que me gustó eso hace que yo aprenda más el hecho de mostrárselos el hecho de de platicarles de algo que a mí me interesó eso hace que yo entienda más y a la vez aprenda más las cosas que están pasando es muy bonito esto que estamos teniendo es este es un aprendizaje muy bonito me encanta lo que estamos haciendo y sobre todo Isidro fíjate el impacto que tenemos con Larry y con y con y con Yaslin o sea no estamos impactando solamente nuestras vidas estamos impactando la vida de nuestros hijos y de los hijos de nuestros amigos entonces realmente y a nosotros no vamos a quejarnos porque ya eso pasó nosotros ya somos historia pero tenemos un presente que son nuestros hijos y por nuestros hijos somos nosotros los que tenemos que cambiar todas esas cosas que están en el pasado creo que si si no había una razón por qué leer hoy quedó muy clara son nuestros hijos y Dios los puso aquí porque mira que aquí están ellos podían Yaslin podía decir no mami me voy a jugar con las amiguitas ahí está Larry podía decir no sabe que ustedes son cosas de viejos y ahí están qué quiere decir que ellos estén ahí sentados para mí es mucho mensaje la verdad te agradezco muchísimo y me gustó mucho una frase que dijiste Isidro y es cuando te enamoras de ti es que no hay que pedirle amor a nadie ese parece al video que pusiste te casarías contigo mismo es que si yo me enamoro de mí cualquiera se casa conmigo si yo estoy enamorado de mí si yo tengo amor por mí muchachos miren los hijos están con nosotros uno dice es que yo no entiendo por qué los hijos se van pues claro con una mamá cantaletosa y fastidiosa ¿quién se queda? ¿quién va a querer una mamá que a toda hora vive con rabia y hablando malas palabras? no los hijos se quedan con nosotros cuando expresamos el amor y nosotros expresamos el amor cuando nos enamoramos de nosotros muy lindo gracias bueno señorita Lusa cuéntanos qué tienes para hoy bueno yo por el negocio que ya saben que empecé también un negocio de multinivel estoy leyendo varias cosas del negocio pero tengo una biblioteca bastante grande porque a mí sí me encanta leer Laura vas a hacer la puerta cariño no cariño por favor sí por favor tenía un libro que bueno no sé si ustedes saben yo tuve una tienda estuve dos años luchando con la tienda y cuando tuve la tienda mi esposo me regaló este libro emprende convierte tu sueño en realidad la verdad que no lo había leído y ahora a raíz de que he vuelto a emprender una nueva aventura lo he empezado a leer entonces llevo muy poquito llevo poquitas páginas porque además voy leyendo voy subrayando voy analizando lo mastico vuelvo entonces muy poquito pero lo que más me ha llamado la atención bueno ya saben que estamos en un cambio de era ya no estamos en la era industrial estamos en la era de la tecnología la era de la información y me pareció muy aquí ponen un poco claro es un libro muy didáctico para hacerlo más ameno y llaman a las pulgas somos los emprendedores ok los elefantes pero entonces cuento un poco como esos elefantes aunque sean gigantes aunque sean empresas multinacionales siempre necesitan pequeñas pulgas que hagan ciertas cosas además cada vez son los nuevos profesionales que son por ejemplo como tú María que eres coach que sirves a tanto podrías perfectamente ser incluso la que ayude lo que es en recursos humanos para ventas para todo esto con Heidi que sé que le estás ayudando entonces aunque posiblemente veamos que el emprendimiento es difícil y que quizás no tiene importancia en realidad tiene importancia porque sin pequeñas pulgas como nosotros yo creo que este mundo no iría como está y sé que va a ir a mejor entonces eso me ha llamado mucho la atención y luego te dice sobre las oportunidades el otro día yo también hago trading así como María y había tenido un tiempo que no había podido operar por ciertas cosas emocionales y María pero ¿qué te pasa que no operas? y le dije María es que no hay oportunidad me dice ¿cómo puede ser que en un mercado tan grande 24 horas no hay oportunidad? es que la oportunidad se busca y aquí me lo he encontrado me lo han pasado así en la cara pon pon dice textualmente el libro la oportunidad surge cuando la creamos wow no tenemos que ir buscando las oportunidades nosotros las creamos esas son las dos cosas que más me han impactado del libro ya les iré comentando porque es bastante largo pero pero es muy bueno es muy bueno alimentar como hablábamos el otro día con Zoraida ¿no? leer es que te llena el alma te llena el espíritu tú lo que decía ahora Isidro los audios son una maravilla porque te ayudan a tu desarrollo personal a tu superación y y yo creo que tenemos un terreno ganado somos pulgas pero muy orgullosos de ser pulgas y vamos para el elefante entre todos ese wow hay que darle aplausos dale aplausos a María no va a aplaudir a Lusa me encanta Lusa eso que que dijiste somos pulgas pero tenemos que estar orgullosos de ser pulgas y yo creo que uno de los valores más importantes es empezar es empezar a agradecer lo que somos yo tengo que agradecer lo que yo soy hoy porque lo que yo soy hoy es lo es la bendición más grande que tengo el futuro lo creo pero cuando agradezco hoy lo que soy Larry Larry es una pulguita ¿cierto Larry? ¿y cómo se siente una pulguita? ¿cómo se siente cómo se siente Larry así chiquitito pero con el valor que tiene? no importa no importa está bien el no saber qué decir es parte de decir algo gracias perdón déjenme comentarles compartirles algo mi hijo es un niño muy bueno era muy por este tímido demasiado tímido él apenas empezó a como a soltarse a ser un poquito más sociable porque como decimos esos son paradigmas que traemos él trae como genes de su de su padre su padre es antisociable él es cero amistades cero sociable cero fiesta cero de todo eso entonces él traía como eso y ahora que él ya va viendo que yo voy a eventos él como que se ha puesto como más activo en ese aspecto y él ahorita estaba en la cocina yo no le dije ven Larry él vino y él quiso sentarse aquí a escuchar por lo menos de qué se trataba eso entonces yo pienso que eso es algo que yo me siento muy orgullosa porque quiere decir que todo lo que yo estoy haciendo está generando resultados en ese aspecto en este caso con mi hijo claro Heidi es que definitivamente los cambios que nosotros tenemos no tiene que ser lo que nosotros digamos ni gritamos ni tenemos que hablar solamente con el comportamiento se ven los cambios un cambio no tiene que decir vean yo como estoy no 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 con mi actitud ustedes saben como estoy ese realmente ese realmente el cambio hay una cosa que es muy importante acuérdense tenemos que tener congruencia entre lo que pensamos si yo digo no si yo pienso que no tengo que decir que no y tengo que actuar que no yo Yasmin así el mundo se le venga encima y sé que estoy creando gente rebelde porque eso se llama rebeldía para los que quieren que hagamos lo que nosotros no queremos hacer y sé lo que significa yo sé lo que significa el decirle a un niño como Yasmin que si piensa que no diga que no y actúe que no pero asumamos las consecuencias porque si los enseñamos a pensar con cariño y con amor de verdad que el mundo va a resultar mucho mejor así que Larry me encanta que estés aquí de verdad que me alegra muchísimo y el que seas tímido es algo que vos puedes cambiar y no es que usted lo sea no es así es mentira usted no es tímido usted es un hombre que es capaz de hablar y vas a ver que la próxima semana que nos vamos a reunir tu mamá te va a leer algo del libro y vas a querer compartirlo con nosotros pero eso dejémoslo para la semana entrante lo toquemos hoy listo bueno compañeros perdón yo me tengo que ir María tengo el grupo de oración y ya están llegando vale encantada de conocerlos Heidi Isidro Ana Yaslin gracias gracias María y tu niño como se llama Larry y Larry la próxima vez a las 11 por favor para alcanzar a las 11 nos ponemos en punto y lo que pasa es que ha sido como mientras que nos adaptamos entre unas y otras si no pasa nada luego ver en la grabación un beso los quiero chao Heidi que dijiste usted también se tiene que ir ya yo sí ah bueno ya un momentito más me tengo que ir se va a quedar Isidro y mira de todas maneras ya vamos a terminar falta Ana de que ella nos comparta lo que leyó esta semana y ya terminamos listo no nos demoramos ok ya vamos me aguanto tengo que escuchar a Mayfrid claro entonces no nos demoramos porque la idea de esto es que seamos muy concretos en el mensaje que queremos y que no sea de mucho bla 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 sino concreto listo Ana cuéntanos que aprendiste esta semana de lo que leíste bueno yo leí el libro el libro número uno de María Imelda invierte en ti tú eres el mejor activo ah bueno yo ahí lo que pude lo que pude entender es que todos venimos con con programas mentales eh y nosotros tenemos que ir rompiendo los paradigmas ah habla de de lo que nuestros padres nos inculcaron de la manera que nos hablaron las entrevistas que usted tiene yo creo que toditas esas me las sabía yo si todo o sea la cultura también religiosa que también igual afecta eh todo todo tiene que ver eh como como le explico ah nosotros eh vemos como como el dinero como algo algo malo como 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 que no no es de no vamos a entrar al reino de los cielos yeah y este que más ah las culpas de las culpas de los padres que miran miran a los sentí un pedazo ahí cuando en la parte del papá y lo que dice la papá y la mamá sentí como que era para mí que el el papá porque le da le da dinero a un hijo a los hijos a unos hijos y a otro no le daban una entrevista creo que se tuvo sí sí esa parte ahí fue la que más me encantó y bueno ahí nada más nada más a y te parece que nada más o la mamá dijo demasiado ah yo pienso que necesita decir un poquito más información wow mírela ahí a ver que ya alguien me ayude a ver ya sí mire de todos los que estamos aquí nadie tiene agenda ¿verdad? pero mire mire alguien por aquí mira mire su agenda wow mira lo que llenó hoy de la información que tenemos mire mire Mayfrida ahí está su empresaria ¿ve? cómo le parece estos empresarios que estamos formando entonces Yaslin le puedes ayudar un poquitito a la mamá de lo poquito de más que podía decir la mamá porque Yaslin le digo una cosa nosotros tenemos mucho que aprender de ustedes ustedes son nuestros maestros también y a usted le gusta leer ¿verdad? y los hijos y yo quiero que también tengamos nosotros muchachos la mentalidad de que nuestros hijos son nuestros maestros y que ellos también tienen que enseñarnos porque en la medida en que nosotros podemos escucharlos a mí me parece que lo que Yasmin dijo es muy válido ¿si me entiendes? o sea usted debió haber dicho un poquito más pero no es mi no es mi posición decírtelo ni me interesa juzgar pero si me gusta prestarle atención a lo que ellos dicen pero como Yaslin es una persona tan inteligente y ella nos va a ayudar porque ella le quiere ayudar a la mamá ¿cierto mami? entonces ¿cómo le podrías ayudar a la mamá para que diga ese poquito más pero lo decís vos? ayudemos a la mamá pues puede hacer la la mentalidad para 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 cuando cuando usted gana algo pero después lo da para algo más usted va a sentir el otro día de bien culpable de 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 y por qué usted hizo eso entonces entonces sería dar dar pero no sentirse culpable de por qué dio oh mira la mira el aprendizaje que es un maestro gracias Yaslin yo quisiera que usted siguiera viniendo a las reuniones ¿podría volver? pero es que hoy no hoy no había escuela hay que pensar bueno organizamos después uno para Larry para Larry me imagino que tampoco había escuela hoy por eso estás aquí Larry oh vamos a tener que organizar uno para ellos bueno muchas gracias Ana muchas gracias por lo que nos compartiste y realmente lo que quiero que que tengamos claro es nosotros lastimosamente o o no lastimosamente con nuestras palabras y con nuestro comportamiento formamos hijos libres o esclavos y la responsabilidad como padres es muy grande y por eso es que yo tengo 50 años pero tengo un niño en mi programa mental porque los programas son los que hacen que nosotros nos comportemos así seamos adultos entonces es muy importante lo que nosotros hacemos con nuestros hijos bueno entonces por hoy terminamos muchas gracias a todos nos vemos la semana entrante a las 11 en punto y bueno Jasmine y Larry no sé qué les gustaría decir para este dice Larry bye mijo aunque sea chao que importa te gustó estar en el programa te gustó estar en el programa ¿qué dijo? que le gusta la idea ah bueno bueno mi amor muchas gracias la verdad que que me encantó que estuvieras aquí muchas gracias Larry bueno y y y Yaslin ¿qué nos tiene para decirnos que ya nos vamos a despedir? pues yo quiero a a estar aquí el otro el otro el otro programa para escuchar más que que ustedes me dijeron y que ustedes son son como ustedes piensan en la más en la mentalidad en pero y no como a gastar muchas cosas ay divina yo te amo ay que cosa más hermosa oh my god que emociona y Ana que regalo tan lindo si esa niña es muy oh my god siempre ha sido así bien casi que ella es la mamá yo creo Dios se la bendiga Dios se la cuide y se la proteja y y préstele mucha atención a lo que Yaslin le dice ok bueno eh Isidro y bueno Heidi yo sé que te tenés que ir entonces para que te nos vamos despidiendo dime Heidi perdón pero yo sé que te tenés que ir para que nos vamos despidiendo ok bueno pues este muchísimas gracias eh más que todo eh eh este feliz y y y como les digo esto es algo que no me lo esperaba yo creo que como dicen después de la tormenta viene la calma entre tanta cosa que me está sucediendo pero aquí estoy positiva y pues a a tratar de a tomar acción de lo que me está sucediendo yo no me voy a dejar vencer por nada ni 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 mucho menos por cosas materiales solo a buscar la solución como dijo así de que ya ya la recompensa ya la tenga mira como dijo Isidro ahora tú decides cómo reaccionas frente a los hechos correcto él es mi maestro exactamente él es mi maestro seguro usted es mi coach verdad o sea yo te entiendo todos somos todos somos todos absolutamente todos tenemos algo que enseñar sí bueno Isidro y para despedirte ¿qué nos comentarías? ¿qué les comento? bueno les comento que como les dije desde desde que entramos yo estoy muy agradecido con estas cosas que estamos haciendo porque la la idea esta es es fantástica la idea esta de de estar así este cada cada semana de cierta manera como que no estamos obligados ¿verdad? pero como que nos comprometemos más a aprender algo durante la semana para después este mostrárselo a a la gente ¿verdad? entonces eso es algo muy bonito y de verdad que muchísimas gracias Maribel porque yo sé que es a través de usted que estamos haciendo estas cosas y la verdad que me encanta esta idea es es muy bonita es muy bueno estamos aprendiendo mucho yo aprendo de ustedes aprendo de Ana aprendo y aprendo de los niños eso es algo muy bonito el el saber de lo que nosotros estamos haciendo estamos influyendo en los niños y eso es algo que no tiene precio el hecho de el hecho de nosotros del hecho de que nos vean que a pesar de que donde de la manera que estemos viviendo o de la manera que nos estemos manejando queremos mejorar queremos ser mejores eso es algo muy bonito que ellos están aprendiendo que nosotros nos estamos mostrando que siempre podemos ser mejores en el día a día y si ellos aprenden a hacer esas cosas en el día a día ser mejores ser mejor en el día a día van a ser ser extraordinarios la verdad que esto me encanta Ana felicidades por tener a tu hija aquí en la línea esto me encanta esto es increíble es increíble eso es muy bonito esto que estamos haciendo muchísimas gracias pues esto simplemente agradecer muchísimas gracias muchas gracias Isidro la verdad que estoy muy contenta de todas maneras vamos a mirar el horario de 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 Yaslin y de Larry y lo podemos o sea nosotros tenemos cierta flexibilidad gracias a Dios a ver si ellos pueden participar porque no podemos ser como digamos como cuadriculados y que esto es lo que es no vamos cambiando en la medida en que vamos viendo necesidades entonces Yaslin hable con su mamá a ver cuál es su horario y si podemos a cambiar nosotros para acomodarnos a tu horario listo bueno mi amor ya la mamá le cuenta en que gracias bueno gracias que estés bien nos vemos entonces la próxima semana ok chao chao